Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo videito para el canal, el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo monstruo Pure Pandal El cual vamos a tener la oportunidad de conseguir en el pase gratis y la verdad es que me sorprende porque está, está bastante bien Aún así lo vamos a dejar para más adelante, antes de comenzar con el videito vamos a reclamar las 25 gemucas que tenemos por aquí Del reto de oro, así que perfecto, esto bueno desgraciadamente lo voy a tener que perder y lo que vamos a hacer es alejar la cámara un poco Pero bueno antes de comenzar con todo el video, recordar aquí tenemos al Chobi bailando, hay que suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones Además de todo esto recuerden, recuerden que estamos haciendo directos todos los días miércoles y jueves para que se puedan dar una vueltita por ahí Así que nada pues vamos a ver, vamos a ver, vamos a entrar aquí al Mostagran porque ya lo tenemos en el juego Ojalá, ojalá no le mueva nada al Pure Pandal porque está bastante fuerte, hay que subirlo de rango sí, pero es una Elvira 2.0 A ver donde estás Pure Pandal, vamos a hablar primero del diseño, la verdad es que es muy sencillo, es muy parecido al Pandal épico Simplemente le pusieron otro vestuario y le alargaron la barba, o sea no hay más, no hay más, vamos a ponerlo de hecho al Pandal por aquí A ver voy a poner al Pure Pandal de este lado y a ver volvemos a entrar aquí al Mostagran, ponemos épicos y aquí tenemos a Pandal, vean es que es muy muy parecido Pandal simplemente le cambiaron un poquito el báculo que tiene, le pusieron como una gema en medio, le pusieron en la otra mano, bueno en la otra mano no tiene nada Pero es que le cambiaron el vestuario, literalmente lo que hicieron fue sacar un skin del Pandal, o sea fue lo único que hicieron Pero a ver, ya de por qué nos estás diciendo que estaba muy fuerte y todo eso, bueno vamos a ver esto muy importante antes de empezar con todo esto También quiero entrar aquí al Cazarrecompensas Oh maldita sea, encontraron al fugitivo, 10 células de, bueno mínimo me llevo 10 células de Beatrix Que de esto, de esto voy a estar grabando más adelante para que lo vean porque voy a tener a Beatrix por fin Pero bueno a ver, por favor cárgame el próximo Cazarrecompensas para poder mostrar por qué está muy muy fuerte y muy OP el Pandal Pero a ver, vamos a poner esto por aquí Y sinceramente tendría, tendría que esperar, pero bueno voy a, voy a reclamar algunas recompensas Tendría que esperar a que salieran más jugadores a esto, que hicieran movimientos Ok, aquí la regué totalmente porque es para abajo No puede ser, no puede ser que ya se llevó la recompensa Es en serio, es en serio lo que me estás contando Me da mucho coraje, me da mucho coraje A ver, yo me llevo la recompensa más pedorra que puede haber Ah, no puede ser, no puede ser Pero a ver, nos queda un movimiento más Nos queda un movimiento más Eh, donde la, donde nos la podemos jugar Aquí, a ver, me la voy a jugar ahí Me la voy a jugar ahí, pues nada, fue un error Al final todo salió mal Pero tenemos al Pandalf No tenemos al Pandalf Que ahora sí vamos a hablar de él Está bastante fuerte Su Status Caster que tiene Es una Elvira, como les digo, 2.0 Ya que a nivel 150 obtenemos Evasión de Aria Así como le escuchan lo que tiene Elvira Lo va a tener este monstruo La desventaja es que hay que subirlo a nivel 150 Para poder tener este Status Caster La ventaja, la ventaja es que es del pase de leyenda gratis No lo vamos a tener que comprar Aunque también, sinceramente, es una desventaja Si lo veo por ahí Porque a nivel 100 Bueno, comprando el pase me lo trae a nivel 130 Y así solamente me lo trae a nivel 100 Es que... Ah, es un equilibrio Yo creo que está bien que lo den gratis Porque es un monstruo fuertísimo Créanme, créanme que si lo pueden ustedes llevar Lo más rápido posible a este momento A tener la evasión de Aria Va a ser una total locura Yo estoy utilizando este equipo El equipo cochinote, como le digo yo Es Elvira, Hammergrove y Spectra Aquí la verdad es que... Spectra lo que provoca es la evasión de Aria Digo, perdón Elvira lo que provoca es la evasión de Aria Y muchas veces la IA, la computadora es tonta Y como tiene la evasión Aunque el enemigo tenga perforación Recarga Y eso ayuda bastante Y créanme, créanme que el Pandal Para muchos de los combos va a funcionar bastante bien Ahora vamos a ver los ataques que tiene Que ya aquí nos enrollamos Es que ya... Ya con el diseño Ya con el rasgo Ya dijiste que está bastante fuerte Pero todavía no me has enseñado los ataques No se preocupen Aquí los tenemos El primero es Viajero de Portal El cual hace daño moderado a un enemigo Y bloquea 50% de daño recibido Un ataque bastante buenardo La verdad bastante buenardo Principalmente para poder aguantar los golpes Y ya que estamos aquí También voy a intentar pasarme la mazmorra de gemas Que tengo por acá pendiente Y nada, pues le damos ahí El siguiente ataque es Ayudante de los débiles El cual es un ataque individual Que aplica inmunidad ante las torturas A los aliados Así que perfecto Esto la verdad en ciertos casos Te va a servir bastante Y... Es que van a tardar mucho más en matar a los aliados El siguiente que tenemos es Junto Amigos Elimina los efectos de estado negativo De todos los aliados Aplica protección de recuperación A todos los aliados O sea Un ataque que es de soporte Es que... Es que en verdad Quiero al maldito Pure Pandal El siguiente es Control Puro El cual hace... Bueno, aplica Una habilidad de control a un enemigo Y aplica inmunidad Ante el control a todos los aliados Nuevamente Nuevamente un ataque de soporte Control Que va a funcionar bastante bien En ciertos equipos El siguiente es Mirar Esperar Y Aprender El cual hace daño De magia A todos los enemigos Activa las... Recuperaciones de todos los enemigos Pues vaya, vaya O sea, yo pensé que era soporte Y me va a resultar Monstruo de control Pero en fin Así ya tenemos más roles Para poderlo utilizar El siguiente ataque es Usted es libre para jugar El cual elimina Los efectos de estado negativos De un aliado Y da un turno extra Perfectísimo O sea, aquí no sé si el turno extra Se lo va a dar Al monstruo Al que le estamos eliminando Los efectos O no la da A nosotros mismos Todavía Dice a un aliado Entonces supongo Que si se lo da a él Así que con tres runas De velocidad individual Vas a poder hacer Un maldito combo Perfecto El siguiente ataque es Tienes demasiado El cual elimina Efectos de estado Positivos de un enemigo Y después a todos Esto es maravilloso Esto es maravilloso Porque si nos llegan A jugar un equipo Con un megatown Y evasión Es perfecto Porque es un counter directo El siguiente ataque Es implosión pura El cual aplica Una habilidad de control Aleatoria A un enemigo Y aplica habilidad De control Aleatorio A todos los Enemigos Ok No está mal No está mal La verdad Es un monstruo Bueno de control Si Que se puede utilizar De soporte También Y yo creo que aquí Le dejaría Por ejemplo Yo Los cuatro ataques Mejores que veo En este monstruo Es implosión pura Obviamente Le dejaría también El de turno extra Que usted es libre Para jugar Aquí ya llevaríamos dos Le dejaría Fíjense Lo que les digo aquí Yo le dejaría El ataque de juntos Amigos Que elimina los efectos De estado Negativos de todos Y aplica protección A la recuperación Y le dejaría También el ataque De recuperaciones Activadas Aunque aquí La verdad Es que Me deja un poco En duda Porque el de tienes Demasiado También es un ataque Bueno Pero ya estaríamos Moviendo al igual Que también Control puro Entonces Es que tiene Tanto Tiene tanto Para poderse poner Que la verdad Es que me sorprende Me sorprende Bastante Que este monstruo Sea del pase Gratis Así que Déjenme aquí En los comentarios Chavales Ustedes que piensan Del pura espandalf Si en verdad Es bueno Si es malete Si Si ustedes No lo van a poder Subir a rango Nivel 150 Que yo la verdad Es que voy a tardar Un poco Porque lo que tenía Los 4500 De lutum Que tenía Que tenía Más o menos Ahorrados Me los De hecho De hecho Hablando de Lord Maltus Pues lo ponemos Aquí directamente Ponemos a Camellia Y de este lado Voy a poner A Kenray Aunque no voy A necesitar A Camellia Y prefiero Poner a Hornet Voy a ir De esta manera Porque no tiene Ningún Perforador Ni nada Que me pueda Hacer mucho Daño Así que Perfecto Así que Bueno A ver Mucho daño Mucho daño Si me pueden hacer Pero no me iban A matar De un golpe Así que Nos viene Bastante bien Ahora Lo que voy a hacer Es esto Aplicarme Doble daño Y evasión De este lado Lo que voy a Tratar de hacer Es esto Para poder Aguantar Lo más Que se pueda Lo más Que se puede Es en serio Maldita sea Maldito Brutalizer Con su runa De nivel 10 Pues no me jodas No me jodas Pero bueno A ver Espero que Maldita sea Maldita sea Me voy a llevar Me voy a llevar Solamente una ficha No puede ser No puede ser No me estés tocando La moral Porque una ficha Maldita sea Pero bueno Chavales Pues nada Yo voy a dejar Este video por aquí Espero les haya gustado Espero que se sigan Suscribiendo al canal Y nos vemos Hasta la próxima Chavalotes Bye bye